Este viernes el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, don Juan Alfaro López, visitó la zona sur del país, específicamente acá en el Cantón de Pérez Celedón. Hizo una visita importante acá al centro que se encuentra ubicado en Villalige, en el Cantón de Pérez Celedón, con el objetivo de conocer un poco cómo funciona, también conversar sobre los cursos que se brindan y demás. Y es que precisamente parte de esas buenas noticias que trae es la gran cantidad de cupos que se están abriendo en este año 2024 para la formación de muchísimas personas. Nos indicó aquí a través de TV Sur Pérez Celedón que alrededor de 9 mil cupos en diferentes especialidades pues estarán brindando y eso conlleva una inversión de alrededor de 6 mil millones de colones, esto en toda la región brunca del país. Lo escuchamos a continuación. Bueno, para la región brunca, en general, los cinco centros que tenemos vienen importantes proyectos, unos a mediano plazo y otros en lo inmediato. Lo que es, por ejemplo, en el año 2024, nosotros estamos proyectando más de 9 mil cupos para los cinco centros de formación que tenemos en la región brunca. Más de 3 mil de estos cupos están completamente ligados a las áreas de mayor alta demanda laboral que se están generando en esta región del país. Y también asociados a temas de inglés, ciberseguridad, temas de TICS que queremos buscar impulsar en las personas porque sabemos que son puestos de trabajo que se están creando y que no necesariamente están dependiendo de empresas en la GAM, sino que también ahora con todo el tema del teletrabajo y el despliegue de la red 5G a futuro en el país, pues vamos a poder habilitar las condiciones para que zonas fuera de la GAM tengan la oportunidad de poder tener talento humano en diferentes partes del país, representando empresas transnacionales también o incluso empresas de inversión nacional. Y es que como el mismo jerarca del instituto lo menciona, es muchísimo el esfuerzo que se está haciendo para la formación de muchísimas personas que requieren diferentes técnicos, esto con el objetivo también de generar opciones de empleo, la búsqueda de alternativas de trabajo. La inversión que hace el INAH, por ejemplo, en todas las áreas de formación, en lo que son los cupos y son los cursos, está cuantificado en poco más de 6 mil millones durante todo el 2024, que el presupuesto del INAH está destinando en recursos humanos, obviamente, los docentes y todo el traslado de ellos para los programas de acciones móviles que también tenemos en comunidades y está cuantificado en más de 6 mil millones de colones para el área de formación, ¿verdad? ¿Pero todo el país? No, para la región Brunca, pero en el tema de formación y no tanto la infraestructura. Ese es el plan anual de servicios que nosotros tenemos en la institución y el cual desde noviembre pasado abrimos para que las personas de las diferentes regiones pudieran matricular y así empezar desde este mes de enero a vincularse con esa oferta formativa. Y bueno, también el INAH a nivel nacional está con una campaña de más talento, más cupos, más brete, enfocado en la estrategia de talento humano y empleabilidad. Y recientemente anunciamos la apertura también a nivel nacional de un número importante de becas, más de 700 becas, que anunciamos donde las personas entrando a la plataforma ANSR podían dar, me interesa el curso, curso que damos o beca que otorgamos a través de alianzas estratégicas con centros de formación privados y públicos para que puedan acceder a una beca de inglés y puedan llevar un curso virtual fuera de las instalaciones del INAH, pero siempre con el respaldo del INAH y la calidad que el INAH garantiza. Y es que sumado a estas inversiones que se hacen en el tema de formación, también se trabaja muchísimo en el mejoramiento de la infraestructura, con el objetivo que también las personas que estudian en estos diferentes centros ubicados en la zona sur de Costa Rica, pues cuenten con las instalaciones en mejores condiciones. En esta administración se espera una inversión, escuchen ustedes, de 13.334 millones de colones. Por ejemplo, acá en este centro de formación donde nos ubicamos en Villaligia, en Pérez Celedón, se espera hacer una amplia también inversión de alrededor de 4.500 millones de colones, grandes obras que ya se prácticamente comenzaron a trabajar. También vienen cambios importantes en otras infraestructuras en otros cantones de la zona. Y como usted lo mencionaba también, la región Brunca está teniendo una importante inversión en temas de infraestructura, tanto en Agua Buena, en Cotogruz, que tuvimos un convenio con el CNP y estamos desde hace ya casi un año que estamos haciendo un espacio de remodelación, estamos abriendo cursos también en Agua Buena, Cotogruz, para hacer la recolocación de lo que era el centro de San Vito, porque ese era un centro que estaba alquilado y que estaba en una situación ahí de riesgo, entonces estamos trasladándonos ahí. También estamos en etapas de diseño y posteriormente vamos a estar en etapas de ejecución, tanto en el de Río Claro, como también las inversiones que se han estado haciendo aquí en San Isidro respecto al almacén y otras obras de diseño que estamos ya empezando a ejecutar, las obras de diseño que ya la construcción vendrá posteriormente. El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje también espera reunirse con las cámaras de turismo en el Cantón de Golfito como parte de esta gira y que la cual también realiza previo a lo que será la gira presidencial de Rodrigo Chávez que se estará concretando en este mismo mes de febrero acá en la región brunca del país. Así que detalles importantes que a través de TV Sur Pérez de León le informamos a usted sobre estos proyectos importantes, tanto en el tema de formación como también de infraestructura que vienen para esta región. En cámaras, Kevin Serrano, es un reporte de Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias. Gracias.